Hola amigos, bueno, ya estamos entrando en la temporada de truchas en el sur, y bueno, también la época de las tarariras, ¿no? Y qué mejor que, es una pesca que si la hacemos practicando fly, o bycast, o spinning, qué mejor que hacerlo con un water, de los que tenemos disponibles en nuestro local son los de nylon y PVC, que ya vienen con las botas integradas, obviamente vienen por talles, esto es un water económico, pero la realidad es que anda muy bien, viene con un elástico en la cintura para que no quede muy grande, bueno, obviamente los tiradores ajustables, realmente están muy buenos y son muy económicos, esto es algo que está muy accesible para todos los pescadores, y lo que queríamos mostrar también son los chalecos de pesca, que entraron de la marca STX, que están muy muy buenos, este por ejemplo que tenemos acá adelante, es el de Fly, que viene para poner las moscas, chaleco muy, de muy buena calidad, muy copado, también lo tenemos en otras marcas ahí adentro también para Fly, y después hay un montón de modelos más de chalecos, mirá lo que es el chaleco de pesca, o para usarlo también urbano, realmente están muy buenos, bueno, hay un montón de modelos de chalecos, no duden en consultarlos, como decimos siempre, o si se pueden, si están cerca, se pegan a una vuelta por el local, así lo pueden ver en vivo, y si no, lo enviamos a todo el país, con todos los medios de pago, como siempre. ¡Suscríbete!